Hola, hola niños y niñas, bienvenidos a esta nueva cápsula. El día de hoy vamos a estar viendo acondicionamiento físico. Vamos a realizar una rutina, un circuito en específico, donde vamos a estar trabajando tren superior, tren inferior y lo vamos a dividir en tres segmentos. Trabajo de brazos, trabajo de abdomen y trabajo de piernas. Lo único que vamos a necesitar para este día es una botellita de agua y un espacio en el cual podamos desarrollar los ejercicios que vamos a ver. Esta rutina consiste en tres ejercicios por cada segmento, que son 30 segundos de trabajo, 10 de descanso y luego en tres segmentos vamos a tener un minuto de descanso. Lo tenemos que realizar tres veces este circuito por completo. La idea es que tú puedas pausar el video y puedas estar realizando los ejercicios después de que termine yo el primer circuito. Para nuestro primer ejercicio realizaremos salto a pie junto hacia adelante. En este ejercicio seguiremos realizando saltos, pero tendrán una mayor longitud, un salto más largo. En este tercer ejercicio realizaremos en anito. Consiste en ponernos en posición cumplida con las manos enlazadas en la cabeza e intentar caminar con las piernas en flexión. En este ejercicio de brazo nos ubicaremos como que se estuviésemos imitando la posición de una araña. Intentaremos caminar hacia adelante y hacia atrás en esta posición. Para este ejercicio nos ubicaremos en posición plancha con las piernas extendidas y los brazos separados a la altura de los brazos separados a la altura de los hombros y en coordinación nos movilizaremos hacia un lado. Lado derecho y luego lado izquierdo. Para el último ejercicio de la sección de brazos realizaremos la iniciación de la flexión extensión de codo o más conocido como lagartijas donde nos ubicaremos de pie y luego bajaremos hasta la posición de cubito abdominal para luego volver a subir. ¡Gracias! 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 En el segmento abdominal ubicaremos nuestras manos separadas a la altura de los hombros en el suelo y realizaremos un salto hacia adelante llevando nuestras rodillas al pecho y luego extenderemos las piernas a la posición de plancha en el siguiente ejercicio nos ubicaremos en posición bípeda y luego caminaremos utilizando nuestras manos hacia adelante y llegaremos a la posición plancha para terminar retrocediendo y volver a la posición inicial. En este último ejercicio del segmento abdominal vamos a realizar el crunch común, el abdominal común que siempre realizamos en donde nos ubicamos de cubito dorsal y llevamos nuestro tren superior a acercarse a nuestro tren inferior, las piernas flectadas y los brazos cruzados en los hombros. Al terminar la sección abdominal recuerda que debes descansar por un minuto y luego volver al inicio de este circuito con la sección de brazos. Debes repetir esta rutina tres veces y luego podrás realizar la vuelta a la calma que viene a continuación. ¡Gracias! 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 tres veces. Y después de esto no nos queda nada más que despedirnos de esta nueva cápsula de Iguala Activo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Iguala Activo y a la Escuela Carlos Correa Núñez de Mirarrío. Me despido. ¡Chau niños!